Mira, mi amor, yo tengo varios años y una persona me ha inspirado mucho en el género. Él es Arcángel, la maravilla. He compartido con él desde varios años atrás. Compartíamos cervecita. ¿Con quién de las féminas que están en el momento quisieras grabar? Yailene, podría ser una de ellas. Noche de malandreo, nos fuimos a punteteo. Papi, me siento mala, ven, méteme los dedos. Crow Studios presenta En La Red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales, Isbelli Soto, Yainel Hungría, Adens Naranjo y Grace Reyes. Bienvenidos a En La Red. Bueno, señora, al que le guste la música, esto está hoy picante. Sí, picante con Yves también aquí. Es picanteo. Qué chulo de verdad tener al lado una fémina que está representando el género. Señores, rap, dembow, romántico, muy versátil. Con nosotros, La Imperial. Sí. Buenas, buenas. Para mí es un placer estar aquí esta noche. Gracias a Papá Dios. Y a ustedes, a la acogida del programa. Me siento muy bien. Gracias a Papá Dios. Gracias a ti por estar aquí, La Imperial. ¿De dónde viene ese nombre? La Imperial, mira, mi amor, mi nombre es Reina. Yo me llamo Reina Díaz. Entonces, por mi nombre, vino el nombre de La Imperial. ¿Por qué es que tiene la reina? Un imperio. Entonces, eso es lo que vamos a lograr con Papá Dios delante, y con Papá Dios delante, tener nuestro imperio. Habían unas galletitas que se llamaban así, La Imperial, que eran sabrosas. Mira. Tenía que ser imperial. ¿De dónde es reina? ¿De qué parte de Santo Domingo viene reina? Yo soy de Santiago, mi amor. Ok. Sí. ¿No te da miedo que ya, bueno, gracias a Dios, que en el género hay muchas féminas que han impuesto lo que es la música urbana y han llegado lejos, pero ¿no te da miedo que ya hay tantas y que como que sea un poquito más de lo mismo? ¿Qué tienes tú de diferente para ofrecer? Adiós, mi amor, mi carisma. Yo donde piso una tarima, yo la pongo, porque yo siento la vibra de la gente. Ey, mamá, tarima, ten cuidado. A mí me gustaría que tú vayas a un show mío para que tú veas. ¿Cuándo es el próximo, de verdad? ¿Le estás haciendo la competencia a la perversa de tú? Bueno. ¿Se pueden echar? Que apriete. ¿No podemos echar? Claro, estamos ahí. Que apriete. Sí. ¿Y hay un show próximamente para que la gente sepa y podamos, nadie sabe, la red aparece allá? Bueno, todos vamos para el concepto de T.Y.S. y a Lesby, mi amor. Sí, por cierto, tienes un tema con él para que hables un poquito sobre de eso. Sí, tengo un tema romántico con él, gracias papá. Háblame, ¿cómo comenzaste en la música? ¿De dónde viene tu talento siempre desde niña o eso fue recientemente? Mira, mi amor, yo tengo varios años y una persona me ha inspirado mucho en el género. Él es arcángel, la maravilla. He compartido con él desde varios años atrás, compartíamos cervecitas, todo lo que tiene que ver con la música. En ese momento ya él estaba pegado allá en la zona de Urabo. Su mamá, Carmen Rosa, siempre he tenido buena comunicación con ellos y fue una parte de la inspiración mía, pero ahí no termina la historia. Después de ahí yo voy a una fiesta de Shadow Blow. Todavía yo no me había lanzado como artista. Y estoy ahí alante y él me dice, me pasa el micrófono, me dice, me pone a hacerle la segunda voz. La canción que dice, y gracias papá Dios, rompiste. Y entonces el DJ de esa noche me dijo, a mí tú cantas. Y yo me gustaría lanzarme como artista. Después que tú sentiste esa adrenalina, tú dijiste, espérate, que esto es lo mismo. Sí, y de ahí me fui para el barrio, para allá, para todo y ya, que los muchachos de allá me han brindado mucho apoyo, gracias a Dios. Y después de ahí me solté con el rap. ¿Y con quiénes, aparte de Alex, tú has grabado? Un ejemplo, esas mismas personas que te dieron como la oportunidad, ¿tú has vuelto a colaborar con ellos? Sí. Hay un chamaquito ya de barrio, Papi Clan se llama, que también tenemos un dembow. También tengo un mambo con el completo RD. O sea, si lo conocen, un mambo. Uy. Bien pegado. Que tenemos la cibao. Ella lo vive, ella lo vive. Ese cibao. Ay, yo no puedo negar mi tierra. Mira, ¿con quién de las féminas que están en el momento quisieras grabar? Eh, Jailene podría ser una de ellas. Me gustaría grabar. ¿Y por qué te gusta Jailene? ¿Por los views? ¿Por los números? ¿Qué es lo que te gusta de Jailene? No tanto los números, sino la dinámica que ella tiene, los chiviricas. Claro. ¿Los chiviricas? Los chiviricas porque ella, tú vende lo que tú transmites. Tú da lo, a entender lo que tú le das a conocer a la gente y cómo tú eres también. Tú eres team chiviricas. Bueno, si no fuera un chin, nada más. ¿Cómo eres team perversa tú, entonces? Sí. ¿Eh? Ella no se pensó. ¿Qué pensó? Tú tienes que coger la banda. Tú estás en doble banda. ¿La perversa o Jailene? ¿Cuál de las dos? Para colaborar, yo estoy dispuesta con las dos porque yo no tengo ni nada. ¿Pero cuál te la sube más? ¿Quién te da más notas? Bueno. Ya ella lo dijo. La estás metiendo al medio de ella porque tú no sabes si ella grabó con la perversa después y tú la estás poniendo team chivirica. Con las dos, sí, yo estoy dispuesta a colaborar. Yo, duro, no muy lejano. Yo quiero tener el honor de que tú me cierres el programa con una de tus canciones, que tú la presentes aquí para escuchar eso que ella dice, que es sabrosa, dura, que... Un pedacito de cualquier canción. ¿Entiende esto? Un pedacito de cualquiera de las canciones tuyas. Mira, hay una canción nueva que se llama Malandreo, que le vamos a trabajar el video malandreo y todo. Y esa es la canción que vamos a hacer el video en la 42, allá donde metal. Malandreo, malandreo. Noche de malandreo, no fuimos punteteo. Papi, me siento mal a ver y méteme los dedos. Noche de malandreo, no fuimos punteteo. Papi, me siento mal a ver y méteme los dedos. Noche de malandreo, 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 malandreo. Téneme expresa que tú quieras, lo intentas pero no puedes. Tú sembraste lo que soy, tú cosechas aquí la tienes. Soy la mamá de la mamá y nadie puede compararse. Donde yo subo mi culo, los flujas tienen que enfiarse. Las que tienen sus niveles siempre dan a respetarse. Para llegar donde yo estoy, todas tienen que motivarse. Pero aquí no es escalera, yo soy de las mejores. Porque el fuego que yo tengo, no lo apagan los intentores. Ajá. Muy bien, Marcos. Bueno. Ella se veía como muy buena para eso. Venga, me sorprendió. Señores, y con este malandreo cerramos este segmento en la red. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Aquí le voy a dejar los pasos. Y también en nuestras redes sociales, en la red oficial TV. Y tú puedes estar con tu malandreo y tus cosas. Pero si tú no estás en la red. Pero oye, si tú no estás en la red, tú no estás en la red. No estás en la red. También no estás en el malandreo. Malandreo, 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 malandreo. Crow Studios presenta En la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto. Yainel Hungría. Adens Naranjo. Y Grace Reyes. Bienvenidos a En la red.